A ver, Bania, casi a tiempo se está entregando esta obra que tenía que, evidentemente, entregarse para finales de septiembre. Es cierto. Son de cuatro días más. Sí, sí, mire, y muchos dicen, ay, por fin, qué bueno, como Gerardo, por ejemplo, que usualmente va hacia Cochabamba, por la ruta hacia Oruro, entonces, el demoraba, ¿cuánto me dijiste, Gerardo, como 30 minutos aproximadamente? Solamente, solamente en ese desvío, en ese desvío tardabas entre 20 y 30 minutos, dependiendo la hora, por supuesto, ¿no? Porque recordemos que por ahí van camiones, lotas, vehículos privados, minibuses, de todo, ¿no? Bueno, ahora, los vecinos dicen, todavía tenemos que ordenarnos bien, el comercio, por ejemplo, y bueno, hay que cuidar esta nueva obra. La verdad es que para el tránsito vehicular esta va a ser una gran ayuda y ojalá se hagan más distribuidores o pasos a desnivel, como dice Gerardo, porque aquí se ha armado una polémica tremenda. Es pasos a desnivel, dice Gerardo, y nosotros decimos, es un distribuidor con su puente, pero en fin, al final, de cuentas, hoy se va a inaugurar. Te lo tenemos a Federico ya, por favor. Federico, ¿cómo estás? Tú que estás pendiente. Ahí está, miren, hasta con el palco instalado para esta inauguración, Federico. A ver, fiesta. Federico, ¿me escuchas? Debe estar ultimando los detalles, Federico, para la inauguración de esta tarde. Va a ser a las cinco de la tarde, ¿verdad? Sí, bueno, no te copié, recién me ponen el retorno, gracias. Ah, ahora sí, perfecto. Bueno, yo estoy con Rudy Valladares, tenía algunos datos muy interesantes, como el tiempo, te digo. El tiempo desde el distrito ocho, por lo menos hasta la ceja, que antes nos tomaba una cosa de, qué sé yo, cincuenta minutos, cuarenta y cinco. Rudy, toda la buena noticia, ¿en cuánto voy a llegar desde el ocho hasta la ceja? Sí, lo importante de esta obra, que nos va, uno va a liberar el embotellamiento que teníamos acá en la extranca, y vamos a llegar en quince minutos a lo que va a ser la ceja de la Ciudad del Alto. Es una obra muy importante, una obra que le está mostrando la modernidad a la Ciudad del Alto, y mira, es la cara de la Ciudad del Alto, de los departamentos, las flotas entran por acá, o todos los que vienen, y pasamos por todo esto para entrar a lo que es la urbe arteña. Así que, felices de esta obra, es parte de lo que ha sido el plan de gobierno de la alcaldesa Eva Copa, estamos cumpliendo. Yo siempre enfoco esto, han pasado tantos alcaldes, han ofrecido distribuidores, ninguno pudo cumplir, pero Eva Copa ya está entregando su segundo distribuidor en la Ciudad del Alto. Revolución se encata. Sí, Revolución se encata, porque es un lugar histórico. Acá, en 2019, hemos tenido bajas humanas, y el Alto siempre ha demostrado que siempre le pone el pecho a las balas, y felices de poder entregar este paso a desnivel para todo el pueblo arteño. 34.6 millones, más o menos, de bolivianos invertidos, y la buena noticia, a ver, ¿a qué hora se habilita esto, bueno, para los interdepartamentales, que, bueno, van a ingresar seguramente desde el interior, y también desde acá, desde la Ciudad de La Paz, y van a hacer su paso por la parte de arriba, que estamos viendo en este momento? Sí, más de 34 millones de bolivianos, esta obra muy importante, va a estrenar las flotas, van a estrenar a partir, una vez que termine el acto protocolar 18.30, más o menos, se va a habilitar todo lo de arriba, y después la parte de abajo, una vez que se despeje a toda la población, así que es una obra muy importante para todo el pueblo, y especialmente para el transporte pesado, urbano, que va a beneficiarse de esto, van a pasar directo, ya no van a tener la trancadera que había antes acá en la... Eso hablaba Rudy con la gente, con algunos conductores, les decía, señor, ¿cuánto le llevaba justamente desde acá hasta La Ceja? Me decían, 40, 45, 50, ahora en 15 minutos vamos a estar... Esto va a ser un paso directo, directo, que vas a poder llegar en 15 minutos a La Ceja, y de los que van a venir de La Ceja para irnos a otros departamentos, lo propio, va a ser rápido, es un acceso grande, una obra grande para la ciudad, como se lo merece el pueblo entero. Quisiera con suerte, y ahí está, te muestro, Luciana, los alrededores también, que contemplan también parqueos, comodidad para todo este sector, que te llevará caótico. Ahora esperemos que no sea así, que bueno, en 15 minutos del distrito 8 está La Ceja, espectacular. Me parece interesante, realmente, porque ese tiempo va a ser, pues, favorecedor para muchas personas, que como Gerardo, cuando pasaba por este lado, realmente a veces tenías, incluso cuando había problemas, eran hasta dos horas y el retraso, Gerardo. Sí, 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 hay mucho congestionamiento, todos sabemos del congestionamiento vehicular que habitualmente hay en el Alto, pero en este sector era aún más, tomando en cuenta lo que decían, el paso de transporte pesado también por el lugar. Bueno, ahora, ¿qué les queda a los salteños? Bueno, aprovechar y cuidar. Y cuidar, eso. Cuidar esta obra tan bonita que van a tener en Sencata. Díganlo una vez más, todas las obras que se hacen en la ciudad tenemos que cuidar. Los mismos vecinos tenemos que vigilar. Por supuesto. Al día está con el Alto. Al día con el Alto.